Esta historia, a diferencia de muchas otras historias, parte con una declaración de principio. Ya yo me dedico al arte hace 5 años, soy autodidacta. De carrera soy ingeniera, pero dejé mi carrera por dedicarme 100% al arte. Mi trabajo en el arte no tiene horario, yo trabajo de lunes a lunes, me levanto a las 9 de la mañana y puedo estar hasta las 12 de la 1 de la mañana hasta poder terminar un proyecto. Lucía Molina Riffo apenas respira antes de seguir argumentando. Trabajo en escultura, en instalaciones, en pintura, con la estelar, música, composición y poesía. La pasión que la mueve, la energía vital que la desborda, alcanza para todo, hasta para diseñar, a tan temprana edad, su propio epitafio. Quiero hacerle honor a mi epitafio, que dice, mi epitafio hizo lo que quiso, así que si yo voy a hacer lo que yo quiera, siempre. Una artista demente, creativa, disruptiva y trabajólica, está aquí, en la Sala Coyahuasi, donde, que duda cabe, la consideran un hallazgo. Es un hallazgo, nos sentimos orgullosos de estarla mostrando acá, está mostrando su obra, porque además, además ella desarrolla varias técnicas, ella pinta, pero también hay varias instalaciones que tiene ahí adentro, en general hay textilería, por lo tanto es múltiple como artista. Es múltiple como artista, pero además incorpora tendencias modernas a la hora del uso de materiales en sus obras. La mayoría del material utilizado acá es reciclado, trabajado sí, cuando uno recicla material tiene que trabajar el doble que cuando tú los compras nuevos, pero está mi satisfacción que eso en este momento no está en la basura por mil años más. Lucía Molina Riffo expone instalaciones, artefactos, pinturas y collages que surgen de su imaginario creativo, pero que tienen su base en la cultura regional, en esta muestra, a Yaya. Esa virgen está con su corona de Tinku, está dando pecho a su hijo con su aguayo, entonces estamos llevando a que no tenemos una virgen española, sino tenemos una mujer representativa del norte de nosotros, de nuestro país. Son cercanas a nosotras, que son nuestras, que tienen que ver con, ahí estuve viendo algo mucho con la tirana, con los santos, con los patrones, con las mismas hojas de las flores de hojalata, lindo, muy bonito, así que me parece genial, fantástico. El universo creativo del artista sorprende a todo el mundo, partiendo por sus amistades, que siempre apostaron por su talento. Es mi amiga, la encuentro magnífica, tiene un talento enorme, es una artista tan completa ella. Pucha, realmente, este trabajo me impresionó, porque no lo conocía, no conocía esta faceta de la mixtura de ella, no lo conocía. Y esto, la verdad, es que me impresionó bastante. Yo conozco a Lucía, trabajamos con ella en un proyecto que se llamaba Industrias Creativas Iquique hace dos años atrás, y ella participó como beneficiaria. Ahí la conocí, conocí su trabajo, me parece hermoso, me parece fantástico también que ocupe materiales, que recicle los materiales, como ella misma dijo que era papel, hojalata, latón. Estos son puros papeles reciclados, trabajados pedacitos a pedacitos, dando la tonalidad y los colores, las sombras y las luces, personificando a algunos de los bailarines de la fiesta de la tirana. Además de reciclar, Lucía Molina asume la identidad del Norte Grande como leitmotiv de su obra, y eso resalta en todo lo que hace. Las que están en fierro son trabajos de ermitas y animitas, que yo a las animitas les llamo los hogares de las almas, que en cierto aspecto de repente uno anda en el desierto y ve que una persona para, se pone delante de una animita, yo creo que ni siquiera lo conoce, pero como un acto de fe, como buscando la fe. Esta forma de enfrentar el proceso creativo, de alguna manera, también rescata la vocación turística que tiene la región y que sus amigas destaca. Es un aporte súper necesario, súper importante, porque el turismo está totalmente ligado a la cultura. Es importante que no solamente los locales, sino que también quienes nos visitan tengan la oportunidad de ver esta muestra. Por ejemplo, las lámparas folk, que son las que tienen vidrio, esas representan un personaje popular o un mito de nuestra región. Por ejemplo, está la novia de Guara, está Violeta Parra, están los chinchineros, personajes importantes para mí, yo creo que para toda la cultura de Chile. Y empaparse, ¿verdad?, con los colores, con los materiales, con las figuras, y eso los acerca un poco más a lo que somos nosotros como región. La artista que expone por última vez en Iquique, no se amilana a la hora de hacer un balance de lo que ha sido su derrotero en la ciudad y de quienes han quedado al debe con ella. Yo trabajo sola y tampoco tengo apoyo de nadie en el arte. A mí, yo soy invisible para la cultura en Iquique, por lo cual yo me voy de Iquique. Esta es mi despedida, esta exposición que hice ahora es mi despedida, porque mi trabajo es más valorado en Santiago, en Valparaíso, que acá. Acá a mí no se me considera en el Ministerio de la Cultura. ¿En serio? ¿Sí? ¿Hay alguien del Ministerio de la Cultura acá? ¿Y te vas? Y me voy, sí. Me encantaría que alguna vez alguien de cultura hubiera ido a mi casa, porque es imposible llevarle esto a los trabajos. Y le doy un mensaje a toda la gente que trabaja en cultura, levántese del asiento y vaya a las casas de los artistas que estamos trabajando de verdad. Y es porque nosotros no potenciamos nuestro patrimonio cultural, porque si lo potenciáramos sería totalmente distinto. Esto está todo en pañales, entonces eso también es parte del por qué los artistas se van, porque acá no se reconoce el trabajo ni de un artista, ni de un artesano. Es muy difícil eso, encontrarlo acá en Iquique. El único apoyo incondicional que ha recibido, señala la artista, ha sido el de su esposo, que la acompaña en todas sus andanzas. Ella la sueña y yo le ayudo a hacer la realidad, sí. Yo soy como la fuerza bruta de lo que ella sueña. A mí me gustan los trabajos de alta calidad, de hecho me he perfeccionado con grandes artistas, porque yo soy autodidacta, pero me he perfeccionado con grandes artistas de Chile. Todos los presentes en la inauguración de la muestra recomiendan esta propuesta, porque es distinta, es novedosa y a nadie deja indiferente. Hay un mensaje que ella lo dijo en la inauguración, que fue fuerte, ¿no? Pero fue claro, directo y muy respetuoso. Entonces, por lo tanto, el arte como camino para el desarrollo sostenible de la humanidad. Pero, como digo, es una muestra que vale la pena venir a mirarla, porque a uno le genera cosas. La artista, si bien se va con un dejo de frustración, también lo hace sabiendo que se convertirá en una embajadora de la cultura local, mal que le pese a la institucionalidad regional. Es una forma que tengo de mostrar mi trabajo y de mostrar la cultura de la zona en otros lados. Entonces, cuando se te cierra una ventana, se abren las tremendas puertas. Así que yo estoy súper agradecida de Coyahuasi, de Sofri, que han sido, y de la Escuela de Idiomas del Norte, que han sido las tres instituciones que han creído en mí. Coyahuasi, que han sido las tres instituciones que han creído en mí. Coyahuasi, que han sido las tres instituciones que han creído en mí.